A Lolita y Jacobo, por aquí estaba. Saludo a todos y sin más triángulo, quiero cederle la palabra a mi coordinador, el senador Julen Rementería. Muchas gracias, muy buenos días a todos, me da mucho gusto estar aquí. Quiero saludar en primer lugar a nuestro candidato, a su esposa Lili, a los candidatas y candidatos a regidores, por supuesto a Miguel Osorio, coordinador del PRI en el Senado, a Claudia Ruiz, senadora, a Nadia Navarro, que es la que justo acaba de hablar también, saludarla. Y bueno, saludar a todos ustedes. Venimos esta mañana con mucho ánimo y mucho entusiasmo a dar testimonio y digamos que ayudar en lo poquito que podamos hacer a una persona que ya sabe cómo corregir lo que se tiene que hacer en Puebla, que ya tiene la experiencia suficiente para enderezar el rumbo de lo que se echó a perder. Puebla ya había probado cómo se pueden hacer las cosas bien, cómo se puede transformar esta ciudad, cómo se puede mejorar la ciudad. Y ese fue Lalo Rivera, el que lo hizo. Y hoy tenemos la grandiosa oportunidad, en la unión de tres partidos nacionales y dos locales, prácticamente poder estar en condiciones desde hoy, asegurar quién va a ser el próximo alcalde de Puebla. Y ese es Lalo Rivera. Hoy estamos encantados de poder estar aquí, de poder unir todas las fuerzas. Hay que hacerlo en la alcaldía y hay que hacerlo en el resto de las elecciones. México hoy está en un problema muy serio, igual que Puebla, en donde necesitamos gente comprometida, que quiera hacer las cosas bien. Hoy, aquí, en esta ciudad, tenemos a un candidato que así lo hará. Y necesitamos apoyar a quienes en la Cámara de Diputados, en la Federal y en la local, puedan dar testimonio también de cómo se tienen que hacer las cosas. Hemos sido testigos de los malos gobiernos, de estos gobiernos que vinieron a prometernos muchísimas cosas y que no han cumplido prácticamente nada. Hoy estamos ante esa oportunidad, a sólo unas cuantas semanas, de salvar a México, literalmente de salvar a México, del desastre en que nos han metido estas personas que mal gobiernan nuestro país y el Estado de Puebla y particularmente la ciudad. ¿Cómo se atreven, después del resultado que ha tenido la administración en Puebla, volverse a presentar para candidato? ¿Cómo puede ser que alguien tenga el valor, cuando ha sido, de alguna manera, señalada esta alcaldesa por todos los hierros, venirse a presentar ante los poblanos. Necesitamos a alguien que sí pueda, que sepa la gente que puede resolver las cosas y que está en condiciones de hacerlo. Así que yo saludo a Lalo, te deseo el mayor de los éxitos, estoy seguro que Puebla tendrá, con la ayuda de todos los militantes de todos los cinco partidos, a un gran alcalde contigo, Lalo. Muchas felicidades, enhorabuena. Le doy la palabra al coordinador del Grupo Parlamentario de Revolución de la Institución, el senador Otorio Chávez. Muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, si me lo permiten, reiterar nuestra solidaridad, nuestro afecto, nuestro respaldo a los familiares, las personas que perdieron la vida, el día lunes, en el terrible accidente, en el trágico accidente de la línea 12 del metro. Desde aquí, nuestro respaldo, nuestro apoyo y nuestra solidaridad. Segundo lugar, nos da mucho gusto estar en esta fecha histórica de nuestro país y, por supuesto, aquí, en la ciudad de Puebla, en esta hermosa y bella ciudad de Puebla. Y venir, mis compañeras y mis compañeros senadores, a hablarles de por qué estamos juntos, por qué esta alianza histórica, por qué algo que tal vez nunca se hubiera podido ver aquí en Puebla particularmente, lo estamos haciendo. Y lo hacemos con la frente en alto, con la mirada, viendo a la ciudadanía. Lo hacemos porque requerimos sacar del problema que se tiene particularmente a Puebla, debido a una muy mala y pésima administración. Nosotros queremos mucho a Puebla, particularmente soy vecino de Puebla, del estado de Hidalgo. Y cuando hemos venido muchas veces, nunca había visto una ciudad como ahora la estoy viendo, con basura, con inseguridad, con desconfianza y polarizada. Eso no es lo que quiere la gente de bien de este gran municipio que es Puebla. Por eso nos estamos uniendo, porque no estamos por las ideologías, sino por un proyecto de municipio, un proyecto de nación. Porque no podemos dejar que siga avanzando este desastre, porque no se lo merecen las y los ciudadanos. Y hoy se está postulando aquí, en esta ciudad, a quien ya demostró eficiencia, capacidad y resultados. Un político que no solo cuando tuvo esa responsabilidad se veía aquí en Puebla. Un hombre que trascendió, que tiene visión de estado, que trascendió a nivel nacional. Eduardo y yo somos amigos, por eso con doble gusto estoy aquí. Cuando yo tuve el encargo de ser secretario de Gobernación, me encontré a un hombre que construye, que quiere que le vaya bien a este país. Y ahí, dentro de la CONAM, que eran los municipios, la representación de los municipios del país, que iban y gestionaban, que iban y exigían. Ahí me encontré Eduardo, un hombre que no se conformaba con lo que tenía de presupuesto en el municipio. Iba y exigía, y exigía respeto para el municipio de Puebla. Y exigía apoyo y respaldo. No era comparsa de ningún gobierno. Exigía para darle resultados a todas y a todos ustedes. Eduardo somos amigos, y yo somos amigos, más allá de caernos bien. Es, y logramos esta relación, con respeto, con seriedad, pero a mí me cae bien la gente que no se queda callada. Y la gente que sabe hacer bien las cosas. Y ese, es Eduardo Rivera. Por eso, muy contento de estar. Vamos a hacer el recorrido, a tocar puertas, a apoyar esta candidatura, todas las candidaturas a diputación local y federal. Vamos, vamos a echarle ganas. Lo dijo bien Yulén, coordinador de DEPAN, un hombre también de mucha fuerza. Venimos aquí mi compañera Claudia y la gran senadora de este gran estado, Nadia, a quien quiero, respeto muchísimo. Lo dijo bien. Es el momento de poner lo que resta para lograr sacar adelante a nuestro país y particularmente a Puebla. No hay que quedarnos sentados, no hay que quedarnos callados. Eso es lo que quieren ellos. Hay que salir adelante. Hay que ir y platicar con la gente. Hay que estar cerca para decirles que sí se puede y que lo vamos a lograr el próximo 6 de junio. Vamos a ganar esta alianza, este gran municipio. Se merece un buen gobierno y ese lo va a lograr nuevamente Eduardo Rivera. Muchas gracias a todos y a todos. Muy buenos días. ¿Cómo están todos? Muchísimas gracias. Gracias a los medios de comunicación que nos acompañan. A todos los amigos voluntarios que están por acá. Un fuerte aplauso a todos ustedes. Fuerte el aplauso a todos los compañeros que nos acompañan. Muchas gracias. Que vienen de nuestras rutas auxiliares. Que vienen también aquí de nuestros barrios, nuestras colores. Muchas gracias. Gracias a todos quienes nos acompañan. Gracias a los jóvenes también que están acá presentes. Un aplauso a los jóvenes siempre estuviastas. Venga, venga, vamos a ganar, amigo. Muchas gracias. Gracias con todo. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Me siento muy contento de este espaldarazo, de este respaldo, de grandes amigos políticos, por supuesto, de gran altura en la trayectoria de nuestro país. Y quiero que le demos un profundo agradecimiento, con un fuerte aplauso de parte de Puebla, a nuestros senadores de la República, a, por supuesto, Yulem, quien es coordinador de los senadores del PAN, a Miguel Ángel Osorio, coordinador de los senadores del PRI, a Claudia, también con una gran trayectoria, y a nuestra senadora de Puebla. A nadie, un fuerte aplauso, por favor, a ellos que vienen a respaldar este proyecto, y a poner los ojos de México también de lo que va a pasar en Puebla. Muchas gracias, en verdad, se los aprecio con profundo cariño. Agradecerle a mi amigo, a Carlos Martínez, tu presencia, presidente del PRD, también un fuerte aplauso. Acá están los compañeros del PRD, también presentes. Muchas gracias. A este gran equipazo, sí, de candidatos, integrantes de la planilla, quienes tengo ese apoyo generoso, dedicado, que también estamos recorriendo las calles, las colonias. Un fuerte aplauso también a todos ustedes. Muchas gracias también por estar aquí presentes. A mi esposa Liliana, gran guerrera, que también aquí está siempre conmigo. Muchas gracias, Liliana. Pues bien, amigas, amigos, el tener aquí la presencia del coordinador de los senadores del PAN, de Yulem, de tener este espaldarazo de quienes representan a los senadores de la República, a un gran amigo como Yulem, de una gran trayectoria, senador por Veracruz, a un gran amigo como Miguel Ángel, con quienes hemos coincidido también desde hace muchos años en la política, y en donde también tengo que decirlo, por eso esta diversidad y esta suma de fuerzas políticas se enriquece en experiencia, en trayectoria, en trabajo por México y por nuestros municipios. Los senadores que hoy nos acompañan son personas que siempre han trabajado también por el país, a favor de los municipios. Claudia también con una gran trayectoria, también y presencia política en todo México. Y por supuesto, en esta ocasión, quiero dirigirme a los medios de comunicación para reiterar algo muy importante. Y quiero poner el ejemplo de lo que sucedió ayer en la trifulca del Centro Histórico. Es increíble, como me lo han comentado los pequeños comerciantes y empresarios del Centro Histórico, que haya ingobernabilidad en nuestro municipio. Es increíble que el Centro Histórico esté abandonado, que sea rehén del desorden, del narcomenudeo, de la prostitución. Y esto no puede seguir así. Imagínense que el Centro Histórico es el lugar más visitado de todo nuestro estado. Es el lugar en donde más turistas concurren para conocer de nuestra historia y, por supuesto, de nuestra ciudad. Y es increíble lo que ha sucedido y lo que nosotros vemos con esta herencia de este gobierno que está dejando. Por eso, les he planteado a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos que este es el dilema de esta elección. Si queremos que las cosas estén igual o peor de lo que hoy se encuentran, pues ya sabemos quiénes representan esa opción. Pero si queremos corregir el rumbo, que yo coincido al igual que la mayoría de los poblanos y poblanas, si queremos corregir el rumbo, la opción que representa Eduardo Rivera, junto con la suma de estos esfuerzos, junto con la suma de miles de ciudadanos, es la mejor alternativa para Puebla. Requerimos corregir el rumbo en la gobernabilidad, en rescatar nuestro centro histórico, en la seguridad, en mejorar los servicios públicos, en reactivar la economía, en el programa Contigo Mujer para evitar la violencia en contra de ellas, en el proyecto médico en tu casa para atender a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Este equipo que me acompaña de regidores y de regidoras, porque no tengo la menor duda de que van a llegar al Cabildo y vamos a llegar a la presidencia municipal, porque vamos a ganar este próximo 6 de junio. No tengan la menor duda de que así va a ser. Yo y amigas, amigos, para mí tener la presencia de los senadores, estamos haciendo una campaña a ras de piso, una campaña también con humildad, porque hay que reconocer que tenemos experiencia, pero indudablemente esta es una oportunidad de hacer mejor las cosas de lo que le hicimos la vez anterior. Y yo estoy dispuesto con humildad a corregir todas aquellas cosas que puedan hacer mejor nuestra gestión. Pero yo estoy dispuesto también con humildad a dar la batalla, al igual que aquí, hace 159 años, los poblanos se unieron para derrotar a los franceses. Y hoy los poblanos nos estamos uniendo para derrotar la incapacidad, para derrotar la improvisación. Ya basta en Puebla que sigamos por ese mal camino. Aquí estamos los que vamos a ganar y vamos a lograr corregir el rumbo de Puebla. No tengan la menor duda, amigas y amigos, que esto va a ser posible, porque cada vez se suman más ciudadanos, más almas a este proyecto. Y no solamente por aquello de que alguien menciona, que va arriba de las encuestas, de una vez advierto, no solamente vamos a ganar, sino vamos a arrasar este próximo 20 de junio. No tengan la menor duda, amigas y amigos. ¡Si se puede! 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 Compartiendo nuestras propuestas, porque es la hora de corregir el rumbo de Puebla. Muchas gracias y hasta la victoria. Gracias a todos los presentes. Gracias por estos mensajes. En estos momentos... ¡Lalo, presidente! ¡Lalo, presidente! Bueno, amigos de Periódico Centrales, así como se desarrolla el evento de Lalo Rivera desde la Plaza La Victoria, hoy cuenta con el restaldo de los coordinadores en el Senado del Partido Acción Nacional y también del Partido Revolucionario Institucional. Se encuentran en el evento las senadoras Nadia Navarro y también Claudia Ruiz Macié. En este momento el candidato va a proceder a colocar microperforados y stickers en los automóviles. Candidatos a regidores, por favor, si nos ayudan a integrarse a las cuadrillas que están con el equipo de voluntarios, por favor. ¡Pedimos nuevamente, por favor, a las cuadrillas, a todas las cuadrillas que nos van a ayudar con la pega de stickers, por favor, organizen a sus equipos. A todos los voluntarios, a todos los voluntarios pedimos, por favor, que nos den espacio para que los compañeros de la trenza puedan tener buena imagen de esta pega de stickers, por favor. ¡Pedimos nuevamente, por favor! ¡Pedimos nuevamente, por favor! ¡Senadores! Amigos de Periódico Central, este es el primer sticker que va a pegar el candidato en compañía de senadores y los dirigentes estatales. ¿De los partidos que respaldan su candidatura, el PAN, PRI y PRD? Les vamos a pedir un favor, así como se están formando para pegar los stickers, todos los coches ya están formando, vamos a caminar hacia la parte de atrás, pegando uno por uno, vamos a caminar hacia la parte de atrás, les pedimos, les pedimos a todos los que nos acompañan. Gracias amigos de Central por seguir esta transmisión, estén atentos a la información www.periódicocentral.mx. Gracias.